Este pueblo tiene sabor, cuando canta con emoción Porque el ritmo no tiene gusto, porque el ritmo tiene sabor El sabor es el quejillo, origen siempre ha estado Este pueblo se lo ha gozado, con bomba en plena tranquilidad Yo soy una mujer de acero, de ventura, de ablero Como dicen, yo sé que soy una mujer de acero Yo soy toda una mujer que sabe amar y querer Como dicen, yo sé que soy una mujer de acero Dicen que soy mala, de hecho de su vida, por lo de sal Como dicen, yo sé que soy una mujer de acero Yo la nacido en serio Algún día pagará por tu tensión Yo la nacido en serio Y mi hermana, amada mujer Yo la nacido en serio Yo en un barco, un Dios yo que adoré Yo la nacido en serio Que si no hay que ser la mujer, ya no se vuelva a querer Yo la nacido en serio 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 Si te roja yo te hice ayer Te rojo un beso como pa' y se roba la base Contigo me gusta el nombre Contigo me gusta el nombre Me tuvi que este español es yo seré flamenco Si yo he picado y está Un ratito me diste de vencer Oye, y para ir calentando el ambiente Yo quiero que la gente de Puerto Rico Y de Latinoamérica también Es una bulla, como dice Puerto Rico No le das la mente, que yo sinceramente Por ti yo estoy demente y te quiero sacar de aquí Llévate al espacio que te re cerrado Y usted te va a dar de aquí Cuando te veas, te veas, te veas Vamos a la vuelta Cuando te veas, te veas, te veas Te veas, te veas, te veas Y en la azotea Cuando te veas, te riezo largo Parle licha y en la azotea Cuando te veas, te quiero y te veré Cuando te veas, cuando te veas Cuando te veas, te veas, te veas Y en la azotea